Sale pues, esto se llama Dame tu cosita mami, dice Miren que bonita, tiene su cosita Miren que bonita, sale muy chiquita Te quiero porque quiero tu cosita Porque tiene la cosita muy bonita Yo me muero por tener esa cosita Dame tu cosita, ya no soy malita Yo te quiero porque quiero tu cosita No me niegues tu cosita mamacita Yo me muero por tener esa cosita Eso es lo que tu cosita necesita Tú sabes bien que me tienes loco Y que alucino con tu cosita No pienses mal mamacita Que si le digo yo a tu boquita Yo te quiero porque quiero tu cosita Porque tiene la cosita muy bonita Yo me muero por tener esa cosita Dame tu cosita, ya no soy malita Yo te quiero porque quiero tu cosita No me digas tu cosita mamacita Yo me muero por tener esa cosita Y sé lo que tu cosita necesita Miren que bonita, tiene su cosita Miren que bonita, sale bien chiquita Yo te quiero porque quiero tu cosita Porque tienes la cosita muy bonita Yo me muero por tener esa cosita No, no soy cosita, yo no soy malita Yo te quiero porque quiero tu cosita No me digas tu cosita mamacita Yo me muero por tener esa cosita Y sé lo que tu cosita necesita Tú sabes bien que me tienes loco Y te alucino con tu cosita Ya la miré de cerquita Y quiero una probadita Yo te quiero porque quiero tu cosita Porque tienes la cosita muy bonita Yo me muero por tener esa cosita Dame tu cosita y ya no seas malita Yo te quiero porque quiero tu cosita No, te quiero tu cosita mamacita Yo me muero por tener esa cosita Ser lo que tu cosita necesita Miren que bonita tiene su cosita Miren que bonita, seré muy chiquita Yo te quiero porque quiero tu cosita Porque tiene una cosita muy bonita Yo me muero por tener esa cosita Dame tu cosita y ya no seas malita Yo te quiero porque quiero tu cosita No, te quiero tu cosita mamacita Yo me muero por tener esa cosita Y sé lo que tu cosita necesita Ahí quedamos ese bonito ritmazo Continuamos con más de acá Grupo Agentes En vivo desde CL Music ¡Vale! ¡Vale!